La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. ¡Vamos, Mineros! Marcador al medio tiempo, Mineros cero, Tapatío cero. ¡Vamos, Mineros! Mineros, hay fin de una pregunta que me escucha. ¡Vamos! El barrio del equipo visitante sale con el número 48, Eibon Magaña. Entra con el número 65, Sebastián Pérez. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.